Bueno, creo que huelgan las palabras después de una manifestación popular como la que hemos visto hoy y que no hace más que ratificar un liderazgo histórico del presidente Chávez en su país, en la región. Recién le decía a la salida del lugar donde está celebrando la capella ardiente a un colega de ustedes que realmente el comandante Chávez, el presidente Chávez, el compañero amigo ha entrado decididamente en la historia, está en paz en la historia definitivamente y creo que hombres como Chávez no mueren, se siembran, porque creo que como decían hoy miles y miles de venezolanos y venezolanas, cada uno decían su Chávez y creo que esto es lo más importante. Me impactó lo que dije, uno mirando la televisión cuando entrevistaban a los ciudadanos de a pie, a los militantes, a dirigentes de organizaciones sociales, un hombre dijo que él era un liberador de mentes, que Bolívar había sido un liberador de pueblos y que él era un liberador de mentes y realmente creo que uno de los grandes méritos de Hugo fue eso, romper una estructura cultural y mental de muchísimos compatriotas que creían que no era posible otra Venezuela. Creo que para esos millones que fueron alfabetizados, millones que tuvieron por primera vez salud, educación, vivienda por venir, bueno, creo que la existencia de esos venezolanos es lo que justifica la vida y la militancia de Chávez. Chávez además de comandante ha sido por sobre todas las cosas un gran militante político. Presidenta, ¿qué mensaje le diría usted a la oposición venezolana? Yo no soy quien para mandar mensajes, siempre el querer dirigirse al mensajero se autoasigna a uno una importancia que no tiene. Me parece que en todo caso lo que uno piensa, la reflexión que uno puede dar para todos los ciudadanos de Venezuela, cualquiera sea su origen, su militancia, su ubicación, es que la unidad nacional es lo más importante. Mira, la historia nos demuestra no solamente a Venezuela, sino a todos los pueblos de la región, a todos los pueblos de la América del Sur, de la UNASUR, de la CELAC, que cuando los pueblos están desunidos, siempre terminan triunfando las minorías y cuando triunfan las minorías sufren las grandes mayorías. Los momentos de gran retraso histórico, no de las últimas décadas, sino de los 200 años de historia, han sido las grandes divisiones de nuestros pueblos. Cuando nuestros pueblos estuvieron unidos, consiguieron liberarse del yugo colonial y cuando nuestros pueblos estuvieron unidos, lograron liberarse de las cadenas del neoliberalismo que habían impuesto en la década de los 90, políticas de hambres y de exclusión social. Creo que el gran legado de Chávez es la inclusión social de millones de venezolanos que no eran visibilizados, que no tenían protagonismo y que hoy son protagonistas. Por eso hoy Chávez es todos y cada uno de los venezolanos que ha logrado subir un peldaño, un solo peldaño. Presidenta, ¿usted qué cree que viene ahora para Venezuela? La gran pregunta que nos hacemos todos. Creo que para Venezuela vienen elecciones, elecciones tal cual marca la Constitución y la decisión, como siempre, soberana del pueblo. Decisión soberana que es la única fuente legítima de poder democrático. La voz de las urnas expresada libremente como afortunadamente desde que terminaron las dictaduras en América del Sur y América Latina, lo vienen haciendo desde hace afortunadamente muchísimo tiempo. Yo recordaba el otro día en mi mensaje a la Asamblea Legislativa, el pasado viernes primero de marzo, que este año en la República Argentina se cumplen 30 años del advenimiento de la democracia, 30 años que los argentinos dejamos atrás el terrorismo de Estado, 30 años que recuperamos el derecho a la vida, la libertad, al expresarnos con voluntad popular. Y también este 25 de mayo se cumplen 10 años desde que el presidente Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos en lo que nosotros denominamos la década ganada. Así que creo que ha sido también una década ganada para todos los pueblos de la América del Sur, que hemos tenido realmente un crecimiento muy importante y que ha permitido ese crecimiento económico, la inclusión de millones y millones de compatriotas. Ese es el camino correcto, ese es el camino adecuado y es el camino que esperamos que sigan todos los pueblos hermanos. Gracias.